Como resultado de acciones operativas coordinadas llevadas a cabo por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, se logró localizar y asegurar tres lugares que eran utilizados por miembros de la delincuencia organizada como campamentos. En la acción se detuvo a una persona y se aseguró un importante arsenal. Al respecto al anterior se informó que tras recibir una denuncia ciudadana respecto a la presencia de personas armadas a inmediaciones del poblado de Atecucario de la Constitución del municipio de Zamora, personal de las mencionadas corporaciones emprendieron reconocimientos terrestres en el área, logrando localizar tres campamentos utilizados por integrantes de la delincuencia organizada. Durante este hecho se logró asegurar a una persona de sexo masculino así como seis armas largas de distintos calibres, dos armas cortas, 66 cargadores, 34 cartuchos calibre 50 útiles al rifle Barret, además de ocho placas balísticas, tres chalecos balísticos, cinco portacargadores y 1.512 cartuchos útiles de distintos calibres. Finalmente, el detenido junto con el armamento asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz.